Se van los vatos, los diabólicos, el apache, la gente de la triple A son los últimos en abandonar ese escenario. Señoras y señores, sigan con nosotros porque esto no acaba. Todavía hay mucho que ver y que disfrutar. La repetición. Estos movimientos nos dejaron extasiados. Sí, pero por supuesto que Jesús Alebrique con ese tope en reversa sensacional. Mira nada más la forma de que le reconoce todo el público aquí la salida de la parca. Este huesudo que sigue creciendo. ¡Qué bonito lance! Leatherface mordió el polvo en su presentación, pero nos deja un gran sabor de boca. Cuando usted lo vea en una cartelera, no duden en ir a verlo porque va con todo. Mira aquí cuenta el tirantes y aquí decía eso es todo. Aquí ya estaba afuera muy bien Alebrique que le come el mandado a los rivales. También vemos al Copete Salazar. ¡Vaya forma! Cómo se entregaron los técnicos. Es merecido. Mira aquí nada más de 100 tirantes. Esto es todo. Han ganado los técnicos. Aquí se decretaba por primera vez ya el vencimiento de los luchadores técnicos. ¡Qué manicomio! Señoras y señores, esto es Triple Manía 10 en Televisa Deporte. Las cosas que se ven desde este balcón son sencillamente alocadas, con mucho humor y grandes deseos de diversión. El Balcón de Verónica. Mañana solo por Galavisión. Se encuentran con nosotros, Pentagón y Máscara Maligna. Usted ha hablado demasiado posiblemente, pero ha llegado ya el momento de la verdad. Así es, un corrupizo muy fuerte, pero para los técnicos, porque saben que nosotros somos los mejores. Octagón, esta noche es tu prueba de fuego, porque te voy a dejar sin tu máscara. Soy el mejor y te lo voy a demostrar. Máscara Maligna, cualquiera de los cuatro puede perder la etapa. No, cualquiera de los cuatro. Cualquiera de ellos dos va a perder la máscara, porque nosotros somos los mejores. Y te lo digo, Máscara Sagrada y Octagón, que nosotros vamos a salir triunfadores. Nosotros vamos a ser los mejores, porque siempre hemos sido los mejores, los rudos Triple L. Declaraciones muy fuertes de Pentagón y de Máscara Maligna, con cual se queda usted. Esta es Pócar de Haces, quédese con nosotros. Aquí está de Extracción Triple L. Un placer presentarles a un hombre que merece estar en esta máxima función, en una batalla de apuestas. Su máscara es cotizadísima, es Máscara Maligna. Señoras y señores. El público sabe que este joven va a todas. Desde que él llega a la lucha libre Triple A, siempre ha sido trabajar y trabajar. Ha sido incansable y el resultado aquí lo tenemos, con ustedes. ¡Máscara Sagrada! El público sabe que este joven va a todas. Merece ser aplaudido y recibido con amor es Pentagón. Señoras y señores. El día de hoy tenemos el gusto de presentar a un hombre que nace con esta empresa. Él ha creído que su trabajo ha demostrado ser exitoso, además de ser el seño de ser un imán de taquillo, siempre bien vestido, siempre correcto, como el ídolo de los niños. Con ustedes. ¡Octagón! 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 Señoras y señores. Señoras y señores, lucharán a una caída. Caerá una máscara. ¡Octagón! 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 Rota y máscara maligna venderá cara la suya ¿Cuál es la máscara que caerá? Es difícil saberlo Tendrá que vivir instante, instante con nosotros Ahora vamos a la más cotizada, la máscara Seguramente sin duda, sin temor a equivocarnos Es la de octagón, después ahí nos iríamos con máscara sagrada Después a la de pentagón Y por último a la de máscara maligna Así cotizamos la máscara en el mercado internacional ¿Usted qué opina? Usted es lo que nos preocupa y lo que nos interesa Esta lucha hay nerviosismo, por supuesto que hay nerviosismo El público ya guarda silencio porque es una lucha Donde no puede haber fallas, no puede haber distracciones Hay que estar 100% concentrado Aquí máscara maligna correcto Aquí la rendición y saldrán Así se irán eliminando mi querido Jesús ¿Esa es la mecánica o me pudieras comentar algo más? No, estoy completamente de acuerdo Tal como lo comentabas, máscara maligna, máscara sagrada El tigre blanco y el tigre negro en la plataforma del exadrilátero La triple manía 10, una máscara Y en otro ángulo Los problemas continúan para octagón porque tiene la máscara también ya hecha a pedazos Vea lo que hace máscara maligna Se quiere adelantar a la fiesta, dice yo te voy a desenmascarar Ya está sangrando por supuesto también máscara sagrada Eh, pero aquí vamos a ir, miren nada más Aquí ya está rompiendo la tapa máscara maligna Máscara maligna sabe que él tiene que sacar ventaja De cualquier movimiento El espacio que le dé el rival él lo va a aprovechar Y vea nada más aquí lo está llevando Para tratarlo de juntar con octagón No es así, lo lleva el otro esquinero Estamos en el exadrilátero, vaya Que lucha Aquí contesta ya Pentagón para castigar a octagón Es una lucha de la vida o la muerte para octagón Pentagón tiene mucho que perder, poco que ganar Y lo decimos esto con mucha decencia para pentagón Pero ya lo decíamos, la máscara de octagón es mejor cotizada Mi querido Jesús Úñiga González Gracias Andrés Maroñas Escobar La gente grande de Guanajuato Octagón, máscara sagrada Máscara maligna y pentagón Triple L, triple A Y por supuesto La incógnita de quien perderá la máscara Octagón está en problemas Su máscara rota, sangrando también En las mismas condiciones Máscara sagrada que Pues lo levantan de esta forma Lo siguen golpeando Es una batalla, una sola caída Pocard de haces Triple manía, Diego Bueno, mira que comentario tan exacto acabas de decir Mi querido Jesús Octagón se encuentra en problemas Creo que está equivocando la táctica Porque le está luchando en corto Octagón no tiene que hacer esa lucha Octagón tiene que buscar la velocidad Y tiene que buscar las artes marciales La que lo han encumbrado Por ahí el nombre de Octagón Entonces él tendrá que regresar a sus inicios No le queda de otra Octagón se está equivocando También máscara sagrada Están mordiendo el polvo hasta el momento Qué momentos tan más difíciles Una lucha de sorpresas Esta triple manía número 10 Aquí ya contesta Octagón Y aquí va con ese golpe Precisamente de lo que yo le hablaba a usted De esos golpes artes marcialistas Vea, este es el trabajo limpio de Octagón Y también rompe la máscara de Pentagón Máscara sagrada Hace lo mismo de su rival El hijo del tirantes Qué compromiso para el hijo del tirantes Lo dejan en grandes En grandes compromisos como este Ya le tienen esa confianza Y me parece correcto Muy bien dicho también Dos comentarios que me han dejado Con la boca abierta Jesús Porque al decir que este compromiso Lo lleve en la espalda El hijo del tirantes Pues le tienen toda la confianza Sí El público expectante Observando minuto a minuto Instante a instante Es Octagón Lo veo a la distancia confiado Lo veo tranquilo Concentrado por supuesto Sabe de lo peligroso Que resulta ser Pentagón Fíjate que yo estoy en desacuerdo Porque yo lo veo nervioso No nervioso Por lo que vaya a hacer Sino por lo que reviste para Octagón Esta lucha Mira qué bien lo baja Máscara sagrada de refilón Le aplica la quebradora Y sigue castigando En este sentido Volviendo a lo que tú señalabas Andrés Octagón tiene más experiencia Que Pentagón En batallas de máscara contra máscara Sí, sí Sí, pero tú sabes Que el rival siempre será incómodo ¿No? Y más ahora como se están presentando Las cosas Nunca pensó que Pentagón Le fuera A poner esta lucha Así enfrente Ya le cerró los espacios a Octagón Y le está dando de comer En la mano muy cortito Aunque el público Empieza a gritar Octagón, Octagón Y el público va a jugar Un factor importante Porque El público tiene Que animar mucho Octagón Y Octagón Ahora mira Inspirado Conecta esos golpes Que son certeros Y perfectos Viene Va a regalarnos un vuelo Octagón Con toda la fuerza Se lanza Un super tope Suicida Le da con todo A Pentagón Lo deja fuera De combate Por el instante Máscara sagrada Tendrá que aprovechar El instante También para Llevarse a Máscara Maligna Que se va de largo En esa lanza No encuentra más que Pues nada Y ahora sí Vean lo que hace Máscara sagrada Se lanza por encima De ese ángulo Y en un mortal Hacia el frente Con todo El conteo Del hijo Del tirante Comienza Es la repetición Vean En esta contratoma Podemos apreciar Perfectamente Como se lanza Máscara sagrada La peligrosidad Que alcanza Un foul Me parece Que le dan A Octagón Parece Parece un foul Parece un foul El hijo del tirante Está cerca de las acciones Vamos a ver si lo marca Pero ya dejó correr Las acciones Dijo al puro balón Juegue, juegue Ahí lo tiene Con la espalda plana Viene Máscara Maligna Dos segundos Tres segundos Y ya se salva Máscara Maligna Se salva Se salva Y está fuera De las máscaras Hace el trabajo Y le saca la rendición A Octagón Octagón Está en problemas Máscara Maligna Por el momento Simplemente Puede irse Tranquilo El hijo del tirante Señala Aquí está el conteo Tres segundos Para Octagón Y él tiene que quedarse Al final de la batalla El hijo del tirante También le señalaba A Máscara Maligna Que debe ser uno Contra uno Pentagón Pentagón está confiado Ahora Máscara Maligna Luce confundido Bañado en sangre Ahora sí podríamos decir Con esta imagen Perfecta del lleno Máscara Sagrada Y Octagón Están en graves problemas Cuidado Pentagón Uno Dos Tres Están venciendo A Pentagón Y por lo tanto Y por lo tanto Andrés Maloña Si estás de acuerdo Conmigo Octagón y Pentagón Tendrán que ir Al final de esta batalla Y a la consecuencia Que será Una Máscara Se va Máscara Sagrada Y se quedan efectivamente Aquí para decidir Toda la Máscara Pentagón Y Octagón Pentagón Y Octagón La lucha de poder La lucha de la fuerza Aquí la vamos a ver Empieza entonces aquí Este cuadrangular Que ya nada más Fue de pareja Quedan dos Nada más Pentagón pega Golpea bien Lo caza Octagón Vamos a ver A la repetición Esa es la rendición De Máscara Sagrada Se lo llevó Ahora viene Máscara Maligna Y le sonó Octagón Pero porque se mete Jesús Porque se mete Me pregunto yo Su compañero Y lo tiene que ayudar Y así Él manifiesta Su asistencia Máscara Sagrada También saca la casta Y entonces vuelve Para poner en su lugar A Máscara Maligna Mortal hacia el frente Vuelve a jugarse la vida Máscara Sagrada Pero la batalla Debe ser entre Octagón Y Pentagón Pentagón y Octagón Pero que lances Nos regaló Máscara Sagrada Aquí ya Pentagón le está colocando La espalda Pentagón le colocaba La espalda Peligrosamente Dos segundos Hay que estar muy atento Porque es de cabellera Es la vida de Octagón Es la vida también De Pentagón Se puede acabar Una carrera aquí En cualquier momento Hay que estar muy atento Bien Pentagón Lo tiene Pentagón La casita La casita lo pasa Lo tiene Lo tiene Viene el conté Hay cuerdas Hay cuerdas Muy bien Octagón está al borde De perder su máscara Y esto puede Puede ser fatal Recordamos Que hay carreras de luchadores Que se esfuman Que se De desaparecen Cuando pierden su máscara Jaque Mate Por ejemplo Pierrot Y te puedo nombrar Muchos Muchos que Les quitas la tapa Y se acaba su carrera Se acaba Y hay otros casos Ocurre Diferente Pierden la máscara Y ganan Los menos Creo yo No sé Son casos muy especiales La verdad es que Está usted nervioso Igual que nosotros Tú nervioso Y yo tranquilo Ah no al revés ¿Verdad? Ahí está La respuesta De Octagón Contra Pentagón Pentagón tiene que levantarse Antes de 3 segundos O perderá su máscara 2 Solo 2 Fíjate que para rendir Octagón Tendrá que pensar En otro castigo más efectivo Y además con esa rapidez Con esa viveza Que lo ha encumbrado Ahora que se lo lleve Que se lo lleve Y que cuente Solamente 2 segundos Lo tiene que llevar Todavía Lo tiene que someter A la jurisdicción De Octagón Porque Octagón Es abogado De profesión Además de ser luchador Lo alcanza a llevar Lo tiene Lo tiene Lo tiene